Música Como están estimados televidentes de La Mula TV, hoy día es 19 de septiembre, miércoles 19 de septiembre del año 2012 y nos reencontramos nuevamente aquí en vivo y en directo, hay un programa nuevo en La Mula TV, se trata de Poder Ciudadano ¿Poder Ciudadano? Así es exactamente, que va a estar a cargo de la asociación Proética y va a ser conducido por Cecilia Blondet es decir, eso nos hace ya no ser los nuevos de La Mula TV, sino que hay un programa más nuevo que nosotros, bienvenido entonces también he visto por ahí a Melcochita dando vueltas en unos videos, parece que va a estar el viernes en una entrevista canal de televisión donde no está Melcochita, no es canal de televisión definitivamente lo primero que comentar el día de hoy es que tenemos pactada una entrevista con el presidente de la Federación Médica César Palomino pero están en una asamblea ellos en estos momentos, dilucidando pues acerca de la propuesta del Ministerio de Salud si la van a aceptar o no, cuáles son las medidas que van a tener más adelante entonces eso debe haber complicado su llegada y es posible que él no esté pero la salud, las políticas de salud, las entidades de salud están en movimiento en nuestro país la huelga de salud terminó demostrando que la institución de la seguridad social en nuestro país está ciertamente en complicaciones desde hace mucho tiempo y que luego de un año de gobierno no se pudieron hacer las correcciones adecuadas la huelga médica evidenció eso y permitió entonces que el Ministerio de Trabajo al cual el Salud está adscrito por el asunto de la seguridad social y del empleo el Salud está adscrito al Ministerio de Trabajo termine emitiendo un decreto supremo hace una semana casi exactamente en el cual se autoriza la reestructuración de salud tanto en lo relacionado a la administración y la gestión cuanto a los procesos de las atenciones de salud esta comisión va a estar integrada por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Salud que van a ser las propuestas que van a ser puestas a consulta del Consejo Directivo de Salud que es la máxima instancia de esta institución porque tiene representación de los trabajadores, de los empresarios y del Estado es lo que se conoce en seguridad social como el tripartismo bueno, entonces se vienen asuntos importantes en esta entidad en el Ministerio de Salud la Ministra Migori Javitsch tiene que afrontar ahora el primer gran reto la huelga de los médicos encabezados por la Federación Médica y por la Asociación de Médicos del Ministerio de Salud que obviamente si yo fuese médico del Ministerio de Salud y veo que a los médicos de la seguridad social que ya ganaban en promedio un 20-30% más les aumentan el sueldo y yo estoy haciendo una labor similar a pesar de los sistemas una labor parecida obviamente, ¿qué haría usted? es el momento preciso para hacer una huelga es una huelga entonces política en el mejor sentido de la palabra porque a nuestro país se le ha agarrado temor y pánico a hablar de cuestiones políticas la huelga es política y entonces ahora está desacreditada claro, pues todas las huelgas son políticas finalmente porque estamos hablando de distribución de recursos o no, política con los recursos naturales ¿cómo no se va a hacer política con los recursos naturales? es decir, su distribución, su explotación es un asunto político por naturaleza entonces, volviendo al tema del Ministerio de Salud la ministra ofreció 3.000 soles de bono en diciembre y sentarse en la mesa para ir hacia una negociación hacia un entendimiento de una reforma del personal de salud hay que recordar también que no solo se trata de los profesionales médicos son 10 profesiones las de la salud son varios técnicos profesionales y es todo el tema también del personal administrativo son 7.500 establecimientos de salud en todo nuestro país es una de las redes más grandes de llegada del Estado y ¿cómo vamos a hablar de inclusión social? si los elementos objetivos que son los seres humanos que dan los servicios no están de alguna manera bien remunerados y bien atendidos ¿cómo vamos a hacer que ellos den buenos servicios? obviamente, si estamos ante una reforma a fondo de la política de los recursos humanos o del personal de salud se tiene que exigir a los trabajadores mejoras sustantivas en relación al objeto de los sistemas de salud que son los usuarios los pacientes pero estas tienen que ir más allá de la lógica de la productividad en los servicios de salud porque la salud es una integralidad mucho más amplia también otro asunto que va a chocar frontalmente con los supuestos con los que nos hemos desarrollado en los últimos años en relación a las demandas de los trabajadores del Estado es el siguiente se menciona mucho que el Perú tiene un desarrollo una situación macroeconómica excelente eso siempre se cita tenemos una situación macroeconómica excelente pero en el manejo social estamos mal bueno lo que sucede tengo la impresión yo es que no se puede desligar lo macro del manejo social para que esto macro que funciona bien realmente incida en el manejo social tiene que haber una correspondencia entre lo uno y lo otro pero esa correspondencia cuando tiene que ver con los temas sociales lamentablemente va a chocar con algunos supuestos macroeconómicos en los cuales nos manejamos los últimos 20 años ¿cuál? por ejemplo el de aumentar los sueldos a los trabajadores del Estado sobre todo de salud y educación un supuesto sobre el cual nos hemos manejado en los últimos 20 años del manejo económico ha sido el adelgazamiento del personal del Estado y la tercerización o la reducción de la carga laboral como se le conoce ese es un supuesto que tiene que ver con el manejo social y que choca con la lógica del manejo macroeconómico entonces no es que tenemos un excelente manejo macroeconómico y un pésimo manejo con lo social es que lo uno se liga con lo otro y como dice el refrán para hacer tortillas hay que romper huevos y vamos a tener que romper algunos huevos de el esquema macroeconómico para poder avanzar en estas situaciones de el desarrollo social yo me resisto a usar esa palabra inclusión no me gusta no me termina de convencer creo que es un cliché prefiero hablar de desarrollo social sobre todo en dos cuestiones básicas salud y educación si convertimos en enemigos del desarrollo a médicos a los trabajadores de salud a los profesores entonces pues vamos a repetir los errores del pasado y no va a ser casualidad en el siguiente bloque vamos a comentar acerca de ello que las ideologías violentistas totalitarias que apelan a la muerte como arma política pues tengan un campo fértil para desarrollarse como es el caso de el CONARE en el ministerio de en el sindicato de educación han pasado más de una década 20 años de ¿no? estigmatizar a los profesores bueno tanto los estigmatizas tanto les dices burro tanto le pones portadas que finalmente viene una ideología absurda débil en débil como es la ideología de Sendero Luminoso y termina teniendo adeptos en la educación vamos a comentar acerca de Sendero Luminoso entonces en el próximo bloque una atingencia más es que se ha detenido a César Lévano director del diario La Primera porque tenía que ir a dar una declaración instructiva él no no asistió en la fecha y se le ha mandado ¿no? una una camioneta de la policía y se la ha llevado de grado o fuerza como se conoce en nuestro país a este tipo de situaciones bueno Lévano director de un diario ha sido detenido mientras que hay otros directores de diario que tendrían pues muchas cosas que aclarar en relación a manejos de lobbies oscuros o a la manera racista y xenófoba y casi fascista en la cual se expresan a diario en sus columnas pero así es el Perú así estamos vamos a hacer la primera pausa y volvemos para comentar algo de Sendero y luego Jorge Millones para presentar su libro disco Cascabel aló de la ciudad y luego de la ciudad de la ciudad de los análisis que tiene tiene un análisis político económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas poder llenó un vacío del periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación inversión económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Continuamos en la Mula TV aquí en Radicales Libres y justamente al final del bloque anterior llamó el representante de la Federación Médica porque justo terminaron su asamblea y ellos están en lince, ya está un poco complicado que lleguen, ¿no? Pero en todo caso el tema está vigente, vamos a ver cómo lo introducimos. Solo unos comentarios breves antes de conversar con Jorge Millones sobre su libro disco Cascabel. Pero antes una mención a este libro, La Iniciación de la Política. Es un libro muy interesante, es de Carlos Meléndez y Alberto Vergara, editores. En este libro hay una serie de ensayos de toda la nueva generación de politicólogos en el país. No varios, mencionaría varios nombres, pero hay bastantes. Pero quizá lo más interesante es la introducción. En la introducción se hace la explicación entre estas dos corrientes de análisis de los hechos sociales y de la política en el país. Por un lado, la que es más abarcadora, digamos, y que para analizar los hechos sociales de nuestro país tiende a mirarlo desde la historia, desde los inicios de nuestra constitución como nación o de nuestra aspiración de constituirnos como nación. Mientras que la otra, digamos, más nueva, más reciente, optaría por, a través de actores específicos de instituciones de análisis mucho más concretos, la interpretación de los hechos políticos. En esta introducción de Alberto Vergara y Carlos Meléndez está muy bien detallada esta explicación que yo creo que vale la pena desarrollar. Ojalá que cuando estén acá Meléndez o Vergara podamos contactarlos para eso. Y de hecho, uno de los referentes de este quiebre entre el análisis, digamos, más tradicional y el actual es el libro de Martín Tanaka, ¿no? Los espejismos de la democracia. Interesantísimo realmente este libro, nuevamente lo muestro, La iniciación de la política, Meléndez y Vergara. Ahora hablemos un poquito de Sendero Luminoso. A 32 años de la irrupción del conflicto, de la guerra que propuso Sendero Luminoso, la guerra con métodos terroristas que propuso Sendero Luminoso, a 32 años de su inicio. Y a 42 o 44 de que Sendero se comienza a conformar, el Estado peruano, por los hechos aparecidos, desarrollados en la última semana, en las últimas semanas, y en coincidencia con los 20 años de la captura de Guzmán, el Estado y la sociedad peruana, demostramos que lamentablemente no hemos aprendido a enfrentar a Sendero Luminoso. Siendo ideológicamente y programáticamente una propuesta débil, limitada, ramplona, yo lo diría, la calificaría mesiánica, pero el miedo que le tenemos a esa expresión de la violencia en la política que fue, es, y ojalá no siga siendo Sendero, impide una serie de asuntos, una serie de temas que debemos resolver. En el hecho, en los hechos producidos la semana pasada con la niña que murió en este famoso operativo, Zoraida, este famoso operativo impecable, en el cual hay unos errores garrafales y unos ánimos de figuración inaceptables de Nadine Heredia, la esposa del presidente de la república, ¿no? En esa foto que va a quedar para la historia, ¿no? Una foto donde se utiliza políticamente a niños, y eso es inaceptable. Pero han habido una serie de análisis en estas semanas, y el de Tony Zapata el día de hoy es muy interesante, porque va en la línea de otras personas que conocen del tema, ¿no? Para hablar, para profundizar en Sendero hay que conocerlo, y muchos de los que conocen a Sendero desde hace tiempo tienen una visión más atendible sobre esto, ¿no? Más allá de otros que lo utilizan con un interés solamente político. Entonces, para enfrentar a Sendero hay que entenderlo. Y cómo es así que este grupo que fue diezmado en la década pasada sigue teniendo una presencia relativamente importante que, bueno, se magnifica de alguna manera también, pero se observa como un, como yo estoy viendo ahora de alguna manera que señalar, hay senderistas, hay senderistas, se estuviese pensando que es la manera de desactivarlos, la manera de limitarlos, no, al contrario, eso creo que los fortalece. Hay que entender que este sendero está unido ya no sólo por la ideología, ahora está unido por lo que ellos llaman la cuota de sangre, ¿no? La cuota de sangre es lo que de alguna manera los amalgama ahora, y los hace tan compactos. Y lo otro es que se sienten ellos pues marginados, obviamente en ningún lado los invitan a exponer sus posiciones o cuando los invitan los votan, ¿no? Entonces, esas actitudes que en principio parecieran que son las adecuadas, obviamente, ¿no? Un senderista con todo lo que ha sucedido en el país, ¿no? ¿Por qué lo voy a tener acá? Lo invito, lo voto, ¿no? Que parecieran en principio las adecuadas, quizá lo más probable es que contribuyan finalmente a fortalecerlos. Son las 8 y 22. Por eso hay un artículo muy interesante también de Gustavo Borritti, ¿no? El autor de Sendero, La Guerra Milenaria, en Garetas de la Semana Pasada, que llama la atención sobre esto, sobre esta necesidad de actuar distinto a lo que hace 30 años. Y en esa época se actuaba, ¿cómo? Dando por válido todo lo que el ejército emitía en sus informaciones y cuando venía alguien a acusar al ejército o a los propios senderistas de la violencia, ¿no? Había uno que era en la iglesia de Huamanga, y que decía, acá no recibimos denuncias de derechos humanos. Ahora con lo de la niña Soraya, algo parecido, ¿no? No, el presidente dice, ya son disquisiciones filosóficas, y los niños eran prisioneros, pioneritos, o lo que fuese, ¿no? ¿Qué paralelo tan similar entre 2012 y 1982-83? Algo tiene que indicarnos eso, ¿no? Y por eso también el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación con las limitaciones que puede haber tenido, es necesario defenderlo, sostenerlo, avanzar hacia otras propuestas, interpretación de esos tiempos, perfecto, ¿no? Pero el informe está ahí, por algo se hizo, fue un mandato estatal, y si se le critica tanto es justamente porque puso una serie de puntos sobre las IES que habían estado invisibilizados. Acá dice Tony Zapata algunas cosas interesantes. El terror ha sido parte de la construcción del Estado en el siglo XX, puesto que tanto el fascismo como el estalinismo habrían compartido una esencia común, la certeza absoluta de que su fórmula política era indispensable para salvar a la civilización. Y eso es lo que crece en Nero Luminoso, que ellos son la culminación del proceso, del desarrollo del universo. Imagínense, pues, ese es el argumento con el que convencen a universitarios, a profesores, ¿no? Nosotros, senderistas, somos la culminación del desarrollo del universo, de la materia. Eso es bien fácil de rebatir, ¿no es cierto? Pero, así estamos. 20 años han pasado de la captura, 32 años de la inicio de la guerra, y 40 años casi de que Sendero comenzó a germinar y seguimos sin entenderlo. Y lo último, miren la paradoja. Los opositores al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dicen que, ¿cómo se le ha ocurrido llamar a eso una guerra interna? Solo hubo terrorismo, ¿no? Acá no ha habido guerra interna. No, no ha habido violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Sí la hubo, ¿no? Sí la hubo y ahí están los testimonios y los muertos vinieron de ambos lados. Pero, dicen, ¿cómo puede haber una guerra? Eso no fue guerra. A pesar de que habían 3.000, 4.000 o 5.000 senderistas en un ejército popular y todo lo demás, eso no era guerra. Pero ahora, cuando hay 80 fantoches en el Brahe, senderistas que ahora se dedican a proteger al narcotráfico, ahí se ha guerra. Ahora se ha guerra para atrapar a 80 fantoches. Y cuando el Estado tenía que enfrentar a 3.000, 4.000 o 5.000 senderistas con el ejército y con la policía, no había guerra. Esas son las inconsistencias y las incoherencias de aquellos que pretenden construir una verdad impuesta, como no es la otra, que es un aporte al debate. Bueno, de senderos seguiremos discutiendo, estoy seguro, los próximos 10, 15 o 20 años, hasta que ojalá en algún momento superemos esto. Y preparemos, vayamos preparándonos porque van a comenzar a salir. Van a comenzar a salir. Y ahí está Morote, el número 2 del sendero, que en menos de un año va a estar suelto en plaza para hacer con su vida lo que deberá. Entonces hay que prepararnos, hay que discutirlo, hay que dejar el miedo para ir hacia las cosas que realmente importan y darle a sendero el lugar que corresponde, como un peligro social, como un fenómeno fundamentalista, como un terrorismo que jamás queremos que se repita, pero con una perspectiva de país que no se puede centrar solo y únicamente en lo que hacen o dejen hacer las huestes de Sendero Luminoso y de Guzmán y todo su pensamiento totalitario, vertical, autoritario y asesino. Volvemos para conversar con Jorge Millones y Paul Maquette acerca de varias cosas y de su libro-disco Cascabel. Me encanta leer poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. a todos los salseros del Perú y del mundo, vean en la mula, oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, porque sé con él, la mula con Eduardo, oye lo que te conviene, no lo vean. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Prodética y el equipo de la mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú. Pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Vemos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información comuníquese con podercuadano.p Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. No, 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 no no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y por eso leo Poder Radicales Libres en esta jornada el miércoles 19 de septiembre y como ven estamos con Jorge Millones Trogador, Jorge como estas gracias por tu presencia y Paul Maquette, compañero de Radicales Libres, director de la revista La Toma, que mañana se presenta en San Marcos así es, tenemos una presentación pública en San Marcos mañana, en el auditorio de sociales, pero vamos a conversar sobre este libro disco que Jorge ha producido, ha creado que se llama Cascabel y que tengo entre manos Jorge, cuéntanos por favor que es Cascabel que tal, buenas amigos, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Cascabel es un proyecto que nace en la ciudad del Cusco hace tres años, usted es cuscaño no, soy de Lima nací en Lima, pero bueno he sido adoptado por los dos coronas y nada empecé a escribirlo porque de alguna manera las canciones que ya estaban hechas al empezar a sistematizarlas empezaron a mover en mí una serie de recuerdos y contextos que que fueron la matriz más o menos de estas canciones entonces eran contextos que que no podía yo dejarlos pasar entonces ¿como cuáles por ejemplo? por ejemplo el contexto de la marcha de los cuatro subidos ese es uno las luchas las luchas sociales contra contra las las empresas extractivistas contra el extractivismo general ese es otro y un tercero este como las articulaciones políticas ¿no? de los pueblos que luchan tienen un correlato también de historias muy ricas y sabrosas en términos personales y explorar también ese ámbito de lo personal de lo individual las historias de vida de los líderes sociales de la gente anónima que también cansa la historia pero que muchas veces no tiene el poder de escribir las canciones están incrustadas en la propuesta del libro o sea se comunican de esa manera yo definiría ahora yo definiría Cascabel como un proyecto en tres lenguajes ¿no es cierto? este un lenguaje es el lenguaje de las canciones es el lenguaje de la música aunque más propiamente dicho de las canciones el texto también tiene un valor así el lenguaje de los relatos ¿no? el lenguaje literario ¿no? que hay ensayo hay pequeños artículos hay crónica hay ficción también y el tercero es el lenguaje visual para el cual así es pedí ayuda de amigos como Jorge Villagi la gráfica de Mauricio Delgado fotos de Teresa Cabrera Renzo Velázquez compañeros de varias partes del Perú entonces ellos se apropiaron del proyecto y tradujeron el proyecto en el lenguaje de las imágenes entonces es un es un proyecto que se traduce en tres lenguajes que tiene varios de alguna manera entonces como copartícipes de la aventura sí claro esto no son cosas así no salen solos siempre hay que apoyarse en los amigos y amigas este proyecto nace también relacionado con el contexto de Bagua si el punto central digamos de Cascabel es justamente los sucesos de la curva del diablo y están relatados de una manera dramática pero también apelando a las figuras y a los símbolos de las como visiones indígenas andinas y amazónicas y se juega incluso con temas proféticos y cosas de ese estilo casi no lo saco porque bueno estaba demasiado anclado en el gobierno de García sin embargo decidí sacarlo y felizmente el contexto no cambió tanto bueno desgraciadamente yo esperaba ya sacar otra cosa no tan contextualizada pero lamentablemente pues este el tema de el chantaje de este modelo extractivista ha actualizado la historia del libro entonces si un poquito retomando el tema que Ale decía al comienzo de estos pruritos que no se pueden romper justamente porque son han sido naturalizados por los medios de comunicación por la por la inteligencia en los medios de comunicación cada vez la vez pasada no sé quién hacía una reflexión en el sentido de que es interesante ver que el programa entre comillas artístico más exitoso es una imitación una impostura ¿no es cierto? que bueno el de yo soy ¿no es cierto? pero bueno en realidad digamos podría ser un camino para chicos que están empezando pero es indicativo ¿no? o sea ya no es el artista sino el otro artista el que viene alguien que quiere ser artista imitar pues lo que queremos ser estamos invisibles exacto yo soy Jorge Millones a veces debería ¿no? a ver sí pues en realidad los medios de comunicación la televisión grande sobre todo nos da unas limitaciones terribles ¿no? ¿y qué tal si nos ofreces algo Jorge aquí en el set para escucharte? justamente a ver la canción que voy a cantar se llama canción piquete piquete de alguna forma es una respuesta al proceso de criminalización de la protesta pero desde los medios canción piquete aquí está justamente desde los medios porque los medios son los que complementan digamos el proceso de criminalización ok entonces canción piquete Jorge Millones volvieron a ocupar las avenidas volvieron a llenar las carreteras parece que nadie los entendía parece que nadie se lo espera volvieron a decir que eran pocos delincuentes sucios revoltosos saboteadores del gran desarrollo y todos se han tragado ese rollo dice la tele dice la radio dice el papel que somos malos dicen los diarios continuamente que tanta gente en las calles no es inocente volvieron a ocupar los titulares como la causa de todos los males parece que son una pesadilla y sin embargo luchan por la vida si este canto fuera un piquete la calle principal fuera el destino lo sumaría el puño al grito fuerte abajo el hambreador y el asesino dice la tele dice la radio dice el papel que somos malos dicen los diarios continuamente que tanta gente en las calles no es inocente cierra la calle abre la vida rompe el papel sane la herida pregunta a un hijo por un pan duro porque estamos en las calles por tu futuro gracias Jorge y cierra la calle y escuchando lo que dice la tele ahora Apoyo dice que Aldo Marietti es el periodista más poderoso de nuestro país y Gustavo Ritti que no es una persona izquierda ni nada bueno es una persona progresista pero es una persona que me hace mayor respeto ha hecho un buen análisis de la encuesta de apoyo relativizándole diciendo bueno ok pero aquí esto expresa intereses de ciertas visiones sobre todo empresariales pero están ahí ya se queda la idea sobre todo la imagen que tienen del poder que concepción tan extraña tienen del poder y tan cerrada porque para ellos supongo que si estuviese viva Marilena Moyano no tendría ningún poder así como tantos otros líderes que están ahí y que no se les quiere que no se les quiere no se les quiere ver ¿no? Paul ¿tú qué dices? tú tienes una frase linda para referirte a ese tema del poder a salvo la ilusión todo es poder es una frase bien antigua claro volteando lo que sabía decir Mado salvo la ilusión todo es poder salvo el poder todo es ilusión claro el poder nace del fusil en el esquema no es cierto del poder cosificado pero yo pienso que más bien el poder es un objeto ¿de dónde nace el poder? ¿de dónde emana el poder? claro porque nosotros vemos el poder de poder influir en la economía en la política pero ¿es solo eso? para mí el poder como raíz nace de la fe de la creencia este el dinero no se come pero todo el mundo cree que con eso va a comer o sea de los símbolos es decir el poder como decía Foucault es un conjunto de relaciones que se activan ¿no? entonces hay varios tipos de poder y se traduce de varias maneras pero seguramente yo me quedo con esa frase que decía Michel Foucault el poder es la capacidad que tiene alguien de crearle la realidad a otros entonces a mí me parece eso voy a resumir la pregunta ¿cuál es la clave del poder? claro donde vas creando las realidades como eso los acuerdos basta con que los demás crean que eso es real y ya se acabó justo acá en Cascabel hay una reflexión sobre el tema de la mentira ¿no? sí justamente estaba por aquí la mentira y el poder justamente no sé en qué parte está exactamente pero ahí está el problema de la mentira y dicen esto lo has escrito tú ¿no es cierto? si alguien vive en una mentira toda su vida y la mentira es largamente sostenida ni siquiera con la muerte esa mentira pierde su condición de verdad o sea que ya la mentira al final es una verdad esto es digno de sesudos análisis sociológicos y filosóficos pero yo me pregunto ¿hasta qué punto estos fenómenos hiper modernos han afectado el amor? ¿cómo se despliega el arte de mentir en el amor hoy en día? claro y eso tiene que ver con lo que tú decías hace un rato con la construcción que construye una realidad tiene poder hay una canción ¿no? el que la sabe hacer que tiene que ver con este tema de las mentiras y las verdades si, si esa canción tiene tiene que ver con el desencanto ¿no? y por eso yo apelaba a esta frase la ilusión porque ahí donde hay desilusión constantemente difícilmente puede prender alguna expectativa de cambio entonces yo considero que son pasiones tristes no mirar más allá de 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 lo redistributivo en realidad los transformadores no están en llenarle a uno los bolsillos o sea la dignidad no está en eso exacto creo que está mucho más allá de eso hay una frase sobre el dinero que es de de Pedro Suárez Vertis y es muy buena lo que él dice para qué sirve el dinero pero yo la comparto la firmo totalmente para qué sirve el dinero dice Suárez Vertis que ahora está un poco mal con la voz y todo eso él dice el dinero sólo sirve para tratar de hacer felices a la gente que tú quieres y en buena medida sí pues no para qué más va a servir el dinero sino para que se vaya rápido yo tenía un amigo que decía qué cosa es el dinero si no es este es tristezas altamente condensadas o sea hay mucha pena en la plata cuánto dolor cuánta pena por eso hay que gastarlo lo más rápido posible y cuántos muertos vamos a hacer la última pausa del programa el día de hoy aquí en Radicales Libres estamos con Jorge Millones conversando sobre Cascabel que se va a presentar el día viernes ahora nos va a comentar Jorge y con Paul Maquette director de La Toma que mañana también se va a presentar en el auditorio de sociales de la Universidad de San Marcos sonríe para La Toma volvemos a la Universidad de San Marcos volvemos a la Universidad de San Marcos Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años. Porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. ¡Gracias! 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 Me gusta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. A todos los salseros del Perú y del mundo vean en la mula. Oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, que te quise con él. La mula con Eduardo. Oye lo que te conviene. ¡No lo vean! Vamos a presentarles... Acá nos estaba comentando Jorge que el Cochita es un gran... Un gran filósofo. ¿No? Oye pero no, fuera de broma, con cada cosa que hice en realidad, a veces parecen muy, muy acitontas, pero algunas son bien interesantes, ¿no? A mí me gusta la intuición que tienen para el absurdo. Sí. Cómo coloca el absurdo y destruye, pero todo discurso. Oye que Mercosile tenga su programa aquí en la mula, yo creo que eso... Pero además dices que es músico. Ah, es un sonero extraordinario. Esa dimensión no la conozco. Es muy, muy buen músico, sí. Oye, antes de seguir con el análisis de Cascabel, quiero hacer un comentario sobre esto que va a generar gran polémica en el país, y es un proyecto de ley. Es el proyecto de ley número 1454-2012. Ley que prohíbe el maltrato y sacrificio animal como parte de espectáculos públicos o privados. Si se aprueba esto, quedaría terminantemente prohibida la utilización de animales de cualquier especie en la realización de espectáculos públicos o privados. Cuando dicha utilización involucra e infringir maltrato animal sea que tal maltrato implica afectación, desintegridad física, heridas, etc. Se abre este debate interesante entonces, que bueno, no es una prioridad de la política, pero sí tiene mucho que ver con la esencia de los humanos y de nuestros hermanos. Porque finalmente nosotros somos animales también, nos hemos desprendido de ellos por algunas cosas, pero estamos entroncados y siempre vamos a estar. Y ahí va a chocar con la tradición también, porque los galleros, los toros, va a ser bien interesante el debate. ¿Tú combinas? A mí, pucha, para mí es difícil, porque yo vengo de una familia que le gustan los toros, le gustan los gallos, no sé, y claro, yo después de, bueno, reflexionando, en contacto también con otros amigos, bueno, he visto como, tomo conciencia, ¿no?, como eso es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, este, sin embargo, en el fondo no dejo de reconocer que ciertas cosas pueden ser artísticas, ¿no?, pero yo pienso que no se le puede llamar arte a eso, a pesar de que algunos giros pueden ser interesantes. A los toros, a los toros, sobre todo. A los toros y a los gallos, ¿no? Me parece bien, me parece bien, o sea, el ser humano no, 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 o sea, no hay por qué endiosarlo, ¿no?, justamente por ese, por ese antropocentrismo que hay en la civilización, estamos como estamos, ¿no? Y justamente puede haber tradiciones, pero el hecho de que sean tradiciones no significa que van a mantenerse indefinidamente, si en un momento se llega a una reflexión colectiva y se dice, bueno, en realidad esta tradición, mejor la dejamos ahí, ¿no? Oye, pues yo soy una persona tradicional. Tradicional. Sí, y este, y he logrado cambiar, ¿no?, o sea, si yo puedo hacer eso, supongo que los jóvenes, este, que vienen detrás, este, pueden parar esto en algún momento, ¿no?, efectivamente. Claro. Porque no basta con ponerle una ley. No, no, claro. Sacarlo de la cultura es complicado. Sí. Claro. Eso, ese va a ser. Hay muchas cosas que están, no se hacen de manera formal y tienen mucha afluencia de gente, ¿no?, las peleas de perros. Las peleas de perros son una barbaridad. Son una barbaridad. Yo también creo que es una barbaridad tener un perro y esclavizarlo con una cadena, por ejemplo, ¿no? Pero me dicen los que tienen perros y lo salgan con una cadena que no, que se fue a escapar. Mira, yo he criado perros. Los perros aprenden a cruzar la pista con semáforo. Yo lo he hecho, ¿no es cierto? Entonces llegas a la esquina, yo tenía dos perros, ¿no? Entonces, con señas tú le dices al perro para ahí y el perro para. Y cuando pasan los carros le dices vamos y el perro obedece. El perro puedes dejar lo que te espere en la puerta de un establecimiento. Yo lo he constatado. A eso yo no llegué. Pero tenía un amigo que dejaba a su perro en la puerta de plazabero. El perro se quedaba ahí parado. Es un ejemplo de civismo ese perro. Claro. O sea, sí se puede. Más ciudadanos que muchos. Entonces, y si le pones tú una cadena al cuello al pobre animal que está en su casa sin poder correr y todo y encima le pones una cadena, bueno, son cosas que yo no comparto. Vamos a tener que avanzar. Y en relación a lo otro de las tradiciones y eso, claro, o sea, tradiciones y costumbres, ¿no? Hace cien años un poquito más era una costumbre comprar y vender esclavos, ¿no? Ahora ya no lo ves, ¿no? O hay tradiciones o costumbres en otras partes que a una mujer que es infiel la entierran la masacran a piedrazos, ¿no? Y no se puede defender porque es la tradición. Y claro, entonces imagínate, ¿no? Entonces sí, pues hay momentos en que la sociedad se confronta con cosas muy profundas y acá vamos a... Yo creo que esta ley no se va a terminar aprobando, pero por lo menos haremos el intento o daremos el debate. Ponerlo en agenda. Haremos el debate. Ya está, ya está el proyecto, ¿no? Ya está el proyecto de ley. Cuéntanos, Jorge, ¿qué exactamente es Cascabel? Cascabel, lo comentabas en la pausa. Es una avanzada. Cascabel, este... Sí, pues, de alguna forma, ¿no? Este... Bueno, primero que nada es una canción. Y esta canción nace porque a mi amigo Wilbert Rosas, cuando era alcalde de Lima Tambo, o bueno, cuando hacía política... Wilbert Rosas, ¿no es cierto? Sí, que fue alcalde de Lima Tambo en Anta y inicia el proceso de... El consejo comunal vecinal, presupuesto participativo, ¿no? Cuando no existía la ley, ¿no? Ya. Él lo implementa. Entonces, este... La vuelve una cultura. Ciudadana importante, no me cusco. Entonces, este... El fujimorismo lo acusa de ser un terrorista. Fujimor y progenitismo ahora es. Sí. Ahora que está... Sí, sí, sí. Y, bueno, se le inicia una persecución, luego se... Se demuestra, pues, que él no tenía ninguna responsabilidad, pero ya estaba hecho el daño a su honra y le dicen alias Cascabel. Ah, le pusieron un alias. Claro. Y sus adversarios políticos, este... Después utilizaban ese alias. Yo utilicé más bien eso para darle vuelta y hacer una canción que... Que... Un poco sirva de todo lo contrario para atacar al movimiento popular, sino para ensalzarlo. Ajá. Y también cuento un poco la historia de él en el libro. Entonces, este... O bueno, está mencionada. Y Cascabel también forma parte del proyecto de un tour que se llama Tour Piquete, que es la gira nacional que estoy haciendo para promocionar el libro. Ya estaba en Arequipa y Cusco. Empecé en el Cusco porque se lo debía el Cusco. Y luego estaba en Arequipa. Ajá. Ahora vienen cuatro presentaciones en Lima. Este viernes en la Confederación Nacional... En la CNA, ahí en Miroquesa, cerca del comercio, ¿no? Miroquesa a 3.27 a las 7 de la noche. El viernes. Este viernes 21. Y el sábado 22 en Teatro Bichama. Ah, en ese cuento. Está en Vía Salvador, del tercer sector, frente al estadio Iván Elías, en Avenida Los Álamos. Álamos con Mariategui. Álamos con Mariategui. El sábado o el domingo. El sábado a las 7 de la noche. Entonces estas dos presentaciones y las dos que vienen son el 26 y el 28, una en la Casa de la Literatura y la otra en el Partido Socialista, respectivamente. ¿Cuál es la Casa de la Literatura? Ah, la Casa de la Literatura. La que era el tren de Samparados. Desamparados. Sí. Y en el Partido Socialista también. Y acá vemos, claro, ¿no? Y de ahí te vas a... Y de ahí me voy a Cajamarca. Me voy a Cajamarca. A Cajamarca, ahí al centro de la controversia. A las lagunas. A las lagunas. ¿A las lagunas vas a ir? No. Sería interesante. Sería bien chévere. Sería bien chévere. Me muero por conocer esa laguna. Jorge, nos queda poco tiempo, pero de repente nos puedes brindar alguna otra pieza para nosotros. Sí. Esta canción que se llama... Que no está en el Lisboa. Que más bien forma parte del disco libro próximo que está en el próximo año. Y se llama Amaneceres. Amaneceres. Creo que es muy actual ahora. A ver. Hoy ha amanecido más temprano en el Perú. El sol ha querido denunciar. Que empieza en la mañana una movilización masiva del sector educación. Hoy empieza el día con la policía. Y que han quitado los piquetes cocaleros a la acción. Y en las noticias dicen que el terrorismo ha vuelto. Hoy amaneció. Con muchos más desocupados. Con el pescado malogrado. Con la tristeza del maíz. Con tus recuerdos sobre mí. Hoy amaneció. A pesar de que no dormiste aquí. Hoy amaneció. Hoy amaneció. Más temprano en la ciudad. Caldo de gallina. Versus humedad. Pocos privilegiados. Hacen cola para llegar. Al beneficio que les va a explotar. Hoy. Recurro el día. Hoy. En una combi. En una combi. Y que subió la gasolina. Y que el transporte parará. Y en las noticias dicen. Que un estudiante ha muerto. Hoy amaneció. Hoy amaneció. El paquetazo del ministro. Con el país paralizado. Con la tristeza del maíz. Con tus recuerdos sobre mí. Hoy amaneció. El universo. A su vertín. Hoy amaneció. Más ajeno este país. Y con tantos problemas. Yo sin ti. Que nadie se explica. Como hacen para vivir. Los que moramos por aquí. Hoy. Recurro el día. Hoy. Con mi alegría. Y comeremos todos juntos. Esta olla popular. Y a este barrio por fin llega el cemento. Vamos a celebrar. Que los peruanos somos varios. Corazones extraordinarios. Aunque el país esté vendido. De tu recuerdo no me olvido. Hoy amaneció. Corazones. Con tu ausencia. Con tu ausencia sobre mí. Me lo tengo intactas. No no, no. Las mismas ganas de vivir. 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 el libro Cascabel y lo va a presentar en Lima Jorge antes que te vayas yo quiero comentar una cosita chiquita en España están mal no solamente en el tema económico sino que Cataluña se quiere independizar y yo me solidarizo con todos los pueblos del mundo que se quieren independizar porque es su derecho finalmente hacerlo así que si Cataluña se quiere independizar o los curvos se quieren independizar o quien sea se quiere independizar por lo menos lo que cabe es un referéndum Jorge ¿Qué nos dices para irnos? Apoyamos a Cataluña ¿También? Tú Maquet Definitivamente Entonces vamos a ir a un comité ¿Y sabes qué? Apoyo a Cataluña Y parece que viene el presidente de Palestina Abbas A la ASPA A la ASPA Entonces es una cosa interesante porque la causa palestina también es una causa de estas que son varias Bueno, ya el tema es profundo pero vamos a ver si llega o no llega Jorge, muchísimas gracias Nos vemos el viernes 21 El viernes 21 La CNA 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 Gracias Antolín Huáscar por favor por la policía Gracias Jorge Gusto conocerte Igualmente Paul, mañana quiero la presentación de la toma Mañana a las 6 de la tarde en el Auditorio de Sociales de San Marcos vamos a estar haciendo la primera presentación pública de la toma ¿Quiénes van a estar? Va a estar Héctor Béjar vamos a estar, bueno, vas a estar tú Rocío Silva iba a estarse acusado tiene una dificultad y luego va a haber dirigentes estudiantiles de la Uni de San Marcos de la Católica de la Villarreal Ok Y luego vamos a estar repitiendo esta presentación en varias otras universidades También vamos a hacer nuestro tour piquete Ah ya, vamos a convertirnos en agitadores sociales Así debe ser la cosa El periodismo es contra poder Nos reencontramos entonces el próximo miércoles aquí en La Mula Chau